La copla es la voz de Dios, confiándonos el secreto. Por eso, si es en mi longa, lo que se diga es cierto. Traigo en las manos el verso, las flores y la manzana traigo, las flores y la manzana, también el agua y los panes que Dios, que Dios dejó en... Acá tenemos la expresión del rastro de las personas, de nosotros, de los animales. Es una guayú que lleva a un animal en un nido y ese nido está completamente destruido. Entonces, es un mensaje que nos llena a nosotros de un mundo espiritual, porque hay un horizonte al que vamos nosotros. Nosotros tenemos un horizonte de donde estamos a donde vamos a ir. Esa es la leyenda del aguayú. Acá tenemos una expresión de lo que es la vida del animal. El animal, nosotros muchas veces cogemos estos animalitos y los tenemos entre rejas. Y él da una muestra de que hay que tener libertad. Y la libertad la debe tener el ser humano como los animales. Todos debemos tener la misma libertad, sin llegar a privarle la libertad a nadie. Y entonces es un concepto de libertad. Lo que trae es a un personaje, a un señor desnudo, que va a una prisión o sale de una prisión. Ya puede ser que estuvo en una prisión y va hacia la libertad, al camino de la libertad. Y estamos viendo, es una expresión de la época antigua, donde podemos observar el trapiche, que era una maquinaria que se movía a mano. Ya era un trabajo artesanal. Hoy día es distinto, ya la tecnología lo ha cambiado. Vemos también lo que es el telar, donde se hacían los costales. Y esa es una expresión de lo que fue ayer, una muestra de lo que quedó. Lo tenemos ahí al frente para que lo miremos, lo observamos. Es decir, y cada uno de esos trabajos no es que yo los explique a mi forma, porque cada uno de nosotros podemos interpretarlo según como sea nuestra imaginación. Yo los hago con la inspiración de mis trabajos, con el fin de expresar lo que dice cada obra, porque cada obra se interpreta según la persona quien lo observe, quien lo vea. Me inspira bastante. ¿Quién es? Facundo Carvales. Es un personaje que admiro y que me llena la mente en el mundo de la inspiración para trabajar. No solamente la parte pictórica, sino en la parte literaria y musical. Es un personaje que desapareció. Qué pesar que haya desaparecido y de esa manera que no se lo merecía. Un personaje que dio su vida para el arte, para mostrarnos algo distinto, a hacernos ver las cosas distintas y a pensar distinto. Es un personaje que admiro y respeto. Esta obra es la que nos representa a nosotros los artistas, que como puedo observar todo falta. A eso se debe que la mesa no es completa, no tiene sus cuatro patas como es lo normal, la silla igual, todo le falta. Y hay un libro que está abierto ahí, el que nosotros siempre tratamos de descubriñar. Lo estudiamos y siempre sabemos y tenemos que hay una hoja, una página en blanco que hay que llenarla y hay que hacerla. Ese es el manifiesto de ese trabajo. Es una obra donde nosotros nos acompaña la tranquilidad, las aves, como usted puede observar ahí, animalitos. La vida y el mundo del artista, del que sueña ser artista. Nosotros soñamos nomás con ser artistas, pero no es fácil, es difícil, no es fácil. Uno trabaja no para ser artista tampoco, es decir, sino para mostrar, para que los demás lo miren y lo admiren, más que para ser uno artista. La vida y el mundo del artista, del que sueña ser artista no para ser artista no para ser artista no para ser artista no para ser artista.